Toda que te hago el favor, vienes aquí a hacer un show. A ver, el favor. Te vas a prostituir. Ellos me han dicho que ella es la que está provocando. Lo acabas de conocer. Un año y ha salido embarazada inmediatamente. ¡Lailero es 100% desgraciado! Laura Sin Censura. Este miércoles, 7 de la noche, en exclusiva por Unicable.